Hoy a las 23 llega La Rosca, con Eduardo Van Der Kooij y Daniel Fernández Canedo. Esta noche, la economía y la pandemia. Avanzan los despidos y se lucha por sobrevivir. ¿Cómo pensar el futuro cuando el país está amenazado por la conflictividad y el colapso social? ¿Cuál es la mejor salida para esta crisis? En vivo, el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. La Rosca, hoy 23 horas por TN. La Rosca, hoy 23 horas por TN.